para todos. Vamos ahora, como le digo, en esta primera fase, este diagnóstico lo vamos a estar levantando todo lo que queda de semana. El fin de semana vamos a reabrir la flor, ya comenzamos a reunirnos con los distintos grupos culturales, sociales del Estado. Estamos ya elaborando todo un plan para comenzar todo un proceso de revitalización en las zonas de la flor, mientras entramos al proceso de intervención de la flor misma. La flor tiene varias etapas y varios componentes. El componente de las plantas lo vamos a estar atendiendo con el botánico, que fue el que diseñó y el que trajo todas las plantas originalmente aquí a la flor. ¿Dónde está Linares? Francisco Dinazo, Dilacio, está ahorita con unos problemas de salud. Va a estar aquí el jueves para comenzar todo el proceso de recuperación de las plantas. Luego tenemos el tema de las peceras. El tema de las peceras, el daño que se le ha hecho es realmente profundo. Si ustedes van a la sala de bombas, la que mantiene el agua en las peceras, está inundada la sala de bombas. Está abandonado, abandonado todo lo que es el sistema de bombeo, el sistema hidráulico, las tuberías, las conexiones, perdido. Hay que volver a recuperar el sistema de bombas. Una vez que recuperemos el sistema de bombas vamos a poder recuperar las peceras. Gran parte de las peceras están también fracturadas, están rotas. Ahí tenemos un especialista en el tema pisciclo. Está el compañero Ricardo Villarruel, que está desde allá haciendo el proceso de recolección de los peces ornamentales de Venezuela. Ustedes saben que Venezuela es uno de los principales países del mundo con mayor diversidad de peces ornamentales de nuestros ríos. Por eso esta flor exhibía esa gran variedad de peces, porque esta flor es una metáfora de la riqueza de Venezuela, de la belleza de Venezuela. Es una exaltación a la venezolanidad, a nuestra cultura, a nuestra diversidad natural, a lo privilegiado, a los privilegios que Dios nos dio con la naturaleza venezolana.